Hola amigos, hoy estoy en una ciudad que tiene mucha historia bélica, aunque no lo parezca, porque esta ciudad es de 1870, o sea, hace 154 años nada más que nació. Pero claro, esta historia tiene que ver con historias de otra ciudad, porque todos estos terrenos, todo eso que se ve ahí, pertenecía a otra ciudad. Y esa otra ciudad quizás sea la ciudad de la península donde más sitios se han hecho. También se da a otras circunstancias. En uno de esos sitios, en 1350, el rey castellano, Alfonso XI, perdió aquí la vida de peste. Entonces, tampoco hay muchas ciudades españolas donde haya muerto un rey en sus tierras. Los libros de historia te van a decir que murió en aquella ciudad, pero no es aquella ciudad, es en estos terrenos. También hay otro hecho relevante. Resulta que aquí en esta ciudad, en uno de esos sitios, fue donde se utilizaron por última vez los sistemas de guerra que databan del tiempo de los romanos, como las catapultas, los arietes, etcétera, las torres de asalto y todo eso. Y también hay otra ciudad, que es aquella de allí enfrente, al otro lado del mar, donde se utilizó por primera vez la artillería. En la defensa de aquella ciudad, la usaron los musulmanes contra los cristianos. Bueno, pues otro dato importante. Veréis, esta ciudad quizás sea la única ciudad española que participó en la Segunda Guerra Mundial. Porque, claro, bombardeaban aquella ciudad y alguna bomba cayó en esta ciudad. Y en esta ciudad murieron cinco españoles en la bomba que cayó en la calle de Duque de Tetuán. No os voy a poner el nombre porque seguro que la vais a conocer. Y vais a ver que esa es la ciudad donde se ponían los sitios. Bueno, pues aquí fue donde murió el rey Alfonso XI en 1350. ¿Conoces de qué ciudad te he hablado? ¿Has estado alguna vez? ¿Conocías estas curiosidades? Dímelo en comentarios. Venga, amigos, ya saben. Conoces y vive España. ¡Gracias!